En las últimas semanas hemos visto como la expansión del coronavirus en Estados Unidos y en Europa y la guerra abierta de precios entre los principales productores de crudo ha sacudido a los mercados. Esta corrección ha sido inédita. Hemos asistido a la caída más rápida de la historia de las bolsas. En pocas semanas ha caído lo que en otras correcciones ha tardado alrededor de seis meses en hacerlo. Estas caídas no solo afectan a las bolsas, además se han ampliado fuertemente las primas de riesgo periféricas y han caído la deuda corporativa y las materias primas. Estas correcciones van asociadas a las medidas para contener el virus, que reducirán la actividad económica y por consiguiente los beneficios empresariales. Ahora bien, la contracción de la actividad será significativa, pero temporal. Los bancos centrales y los gobiernos ya están actuando de forma contundente para mitigar este impacto. Para que los mercados recuperen la confianza, es necesario que la propagación del COVID-19 se contenga. Por el momento, el virus se sigue extendiendo, pero a velocidades distintas. Afortunadamente, en China y Corea, donde se iniciaron los primeros contagios, el número de nuevos casos se ha minimizado y la actividad vuelve poco a poco a normalizarse. En Europa, la buena noticia viene desde Italia, donde el número de nuevos contagios se estabiliza. Además, en España también se aprecian signos de estabilización. En Estados Unidos, los nuevos casos se disparan y cada vez son más restrictivas las medidas que se toman para contener el virus. Para mitigar el impacto negativo del COVID-19 en la economía, los principales bancos centrales y los gobiernos han puesto sobre la mesa medidas sin precedentes para garantizar la cadena de pagos y la solvencia de las empresas. La FED ha anunciado un nuevo QE ilimitado y el gobierno ha aprobado un paquete de medidas de 2 billones de dólares americanos, lo que supone el 10% del PIB. En Europa, el BCE ha anunciado un nuevo programa de compra de activos por valor de 750.000 millones de euros y los gobiernos de la zona euro están llevando a cabo políticas fiscales expansivas. Por ejemplo, Alemania, que deja de lado su ortodoxia presupuestaria, aprobando medidas de financiación empresarial por valor de 400.000 millones de euros y aprueba un paquete fiscal del 4,7% del PIB. Además, se abre la puerta a la emisión de eurobonos destinados a financiar el impacto negativo del virus, lo que supondría un paso más en la integración europea. Nos encontramos ante una crisis sanitaria que amenaza el crecimiento global, pero que tiene un carácter temporal. Los principales bancos centrales y los gobiernos están actuando con contundencia, llevando a cabo políticas no vistas hasta la fecha. Sin embargo, el mercado ha sobre reaccionado, descontando que esta situación se alargará en el tiempo y donde la volatilidad de la mayoría de activos se sitúa en máximos. En estos momentos se hace imprescindible mantener la calma. Justamente en estos periodos de elevada volatilidad es cuando surgen los mejores días en la bolsa. Para minimizar los movimientos de mercado tenemos que invertir siguiendo las tres reglas básicas. Diversificar con productos que incorporen distintas tipologías de activos, tener paciencia respetando el horizonte temporal y hacerlo con constancia mediante aportaciones periódicas. Para seguir informado de la actualidad de los mercados financieros visite la web sabadellinversor.com. Gracias por su atención.